Preguntamos por qué se actuó en aquel momento, haciendo recaer en los más vulnerables, sus objetivos de déficit. Nos preguntamos también que era evidente en diciembre de 2012, cuando aprobaron estos presupuestos de 2013, que esta medida no se ajustaba a derecho, porque conculcaba varias cosas. El Estatuto de los Trabajadores, porque incumplía una directiva europea, de la que ya se ha hablado, y lo más grave, incumplía un derecho fundamental recogido en el artículo 14 de la Constitución. ¿Cómo es posible que la propia Administración vulnere un derecho fundamental a sus trabajadores? ¿Con qué posición moral este Gobierno puede hablar de empleo digno y de calidad en Canarias? Dicen que esta medida evitó el despido de empleados públicos y que era una medida necesaria para cumplir con el objetivo del déficit. Y nos preguntamos, ¿vale todo? ¿Era la única medida posible para cumplir con ese objetivo? Por ejemplo, había propuestas como reducir contrataciones externas y gastos en proyectos y estudios que pudieran realizar los propios trabajadores públicos, y en cualquier caso, también otras fórmulas, para distribuir la carga de forma más equitativa, sin hacer recaer ese esfuerzo económico en los más débiles. Señor Consejero, la medida solo afectó a parte de los empleados públicos no fijos. Su injusta medida recabió de forma discriminatoria en 3.300 empleados públicos, de los más de 60.000 trabajadores que hay en la comunidad autónoma canaria, a los que hay que añadir los altos cargos, y además los diputados de este Parlamento que participaron activamente proponiendo y aprobando dicha medida en los presupuestos del 2013. Cinco millones de euros de ahorro en los cuatro meses en que esa medida fue activa, el objetivo eran 15 millones, y a posteriori se dijo que después de un beneficio de estudio, se llegó a la conclusión de que 10 millones se conseguirían con jubilaciones y o con las incapacidades laborales. Un estudio a posteriori, otra irresponsabilidad de ese Gobierno. A finales de 2013 se planteaba un acuerdo vergonzoso, que devolvía las retribuciones por realizar las horas de trabajo a cambio de no acudir a la vía judicial, siempre que estuvieran en servicio activo. Es decir, se les pagaría por su trabajo, pero no podían reclamar. Esto lo proponía el Gobierno de Canarias, renunciar al Estado de Derecho. Cuando un año antes la propia Comisión Europea había informado de que esa reducción de jornada, reducción de retribuciones, aplicada tal como se quería hacer, vulneraba a directiva europea que antes se ha mencionado. Y que en este caso la Dirección General de Presupuestos, estamos hablando del mes de septiembre del 2012, contestaba que no había participado en esa decisión, y además lo remití a la Dirección General de la Función Pública, de la que usted era responsable. Muchas gracias.